Abarrotados de gente sufocada por el calor húmedo de la época del Monzón, estos trenes suburbanos de la línea oeste de Bombay siguen haciendo, como cada día, una de las rutas ferroviarias más utilizadas del mundo. Seis millones de personas la usan cada jornada. Desde sus ventanillas contemplan el barrio de Chabolas más grande de Asia, muchos de cuyos habitantes suben a los vagones vestidos de ejecutivos para trabajar en el corazón de Bombay, la caótica y pujante megaciudad donde conviven desarrollo y pobreza a partes iguales. El martes eran la diana del ataque terrorista más sofisticado de la historia de India y ante el estupor de sus pasajeros, protagonizaban otro dramático titular en la lista de las masacres contemporáneas. Martes 11 de julio, es la hora punta, minutos antes de las seis y media de la tarde, estalla el primer artefacto en un vagón detenido en una de las estaciones. En una cadena infernal, hasta las siete, explotan siete bombas. Los atentados causan 200 muertos y cerca de 800 heridos entre los pasajeros que regresan a sus casas de las afueras de la ciudad, en un país donde el terrorismo ha golpeado cinco veces en los últimos diez años en otras líneas ferroviarias. La gente no tiene miedo al terrorismo, la gente que se ha llenado de coraje al ver día a día acontecimientos de terror es la gente que acude primero al rescate. La noche y la lluvia complican las tareas de rescate. Las imágenes de los vagones convertidos en amasijos de hierro recuerdan las de los atentados del 11 de marzo en Madrid, del 7 de julio en Londres. Las bombas también están sincronizadas, estallan cuando los trenes se detienen en las estaciones y se colocan en una misma línea. Sonia Gandhi, presidenta del partido del Congreso, y las primeras autoridades visitan las estaciones horas después de los ataques. Esa línea es la que sí que cojo prácticamente todos los días. Fue un poco caótico. Y sobre todo esto, la incertidumbre de no saber cuándo va a finalizar esa cadena de atentados porque te llaman y te dicen ha habido una explosión en Santa Cruz. Al cabo de tres minutos te dicen ha habido una explosión en Matunga. No sabes realmente cuándo acabará esa cadena, no sabes si en dos segundos te va a explotar una bomba al lado. Él acaba de regresar de Bombay donde dirige una ONG que rescata a huérfanos de la calle e insiste en cómo solo horas después la ciudad recupera su pulso. El miércoles se restablece el servicio en esta línea de tren y la actividad diaria. Un deseo de normalidad que se escucha en la calle. Tenemos miedo pero debemos ir al colegio. Algunas veces hay lluvias torrenciales y no podemos ir a clase. Otras veces ponen bombas y tampoco podemos ir al colegio. ¿Cuántas vacaciones vamos a tener? Tenemos que ir al colegio. Mientras, la prensa local refleja la condena internacional a los atentados. La Unión Europea, los Estados Unidos, el presidente ruso, el gobierno español o amnistía internacional expresan su repulsa a estos actos de violencia que el primer ministro indio reconoce como un intento de desestabilización. No es la primera vez que los enemigos de nuestra nación han intentado minar nuestra paz y prosperidad. No han entendido aún que los indios podemos permanecer unidos y que así lo haremos. No han entendido aún que nunca dejaremos que nos venzan. Las fuerzas de seguridad indias aumentan los controles. Hoy sábado detienen a casi 300 personas. El jueves fueron 200. Y estudian, sobre todo, las comunicaciones de teléfonos móviles y fijos antes de los atentados. Barajan varias pistas en torno al puzle de grupos terroristas indopakistaníes. Pero por el momento, ninguna es definitiva. Este viernes, el primer ministro de India asegura que los autores tuvieron apoyo al otro lado de la frontera, aludiendo al vecino y enemigo Pakistán, que se comprometió hace dos años con los acuerdos de paz a no alentar a terroristas. Como en otras ocasiones, Nueva Delhi ve una mano pakistaní en el apoyo a los atentados, a pesar de que el presidente de Pakistán ofrece colaboración para encontrar a los culpables. Indirectamente, la finalidad es tratar de romper el entendimiento y la negociación que se está desarrollando entre la India y Pakistán. Es una negociación que habría sido impensable hace 8 o 10 años, que se pone en marcha después de los atentados del 11 de septiembre y de la guerra de Afganistán, en buena medida, a partir de que el régimen de Musarraf en Pakistán se hace aliado a Estados Unidos y la India ya lo era, y Estados Unidos estimula, con el apoyo de Occidente, estimula esa negociación. Las bombas han sido puestas en los vagones de primera de hombres. Es decir, los atentados iban dirigidos a estos, digamos, a los representantes de esta nueva India, que es la India de la tecnología, la India de los negocios, la India que está imponiéndose en el mundo cada día más. Como ese, otros muchos detalles hacen que este 11 de julio parezca cualitativamente distinto a otras muchas fechas trágicas en la historia reciente de los ataques terroristas de distintos grupos en India. De nuevo, se escoge el 11 como día simbólico. Los ataques se producen antes de una cumbre del G8 y otra vez van dirigidos a las arterias más vulnerables de una gran ciudad. En marzo de este año, el presidente de los Estados Unidos refuerza el papel de India como nueva potencia mundial al suscribir con este país un acuerdo sin precedentes de colaboración en materia nuclear. Al mismo tiempo, insta a Pakistán a ser más contundente con los talibanes en la frontera de Afganistán, un territorio que limita con Cachemira, la región que se disputan pakistaníes e indios desde la independencia, cuando la que fuera colonia británica se dividió en dos. La reclamación de ambos sobre ese territorio ha dado lugar en las últimas seis décadas a tres guerras y numerosos enfrentamientos agravados con la irrupción en los años 90 del fundamentalismo islámico, lo que convierte a la zona en uno de los puntos calientes del planeta y en el principal motivo de fricción entre dos potencias nucleares. Lo que hay es un problema territorial no resuelto y después hay una motivación más profunda y la motivación más profunda sí que tiene que ver con la alianza de la India con Estados Unidos pero también con el hecho de que al tener otro nuevo aliado en la zona hay países de los regímenes que se encuentran rodeados entre comillas de Estados Unidos y eso les preocupa sobre todo a los restos del régimen talibán porque efectivamente les deja una situación estratégica muy precaria. La historia de India un país de 1.100 millones de habitantes está marcada por los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes que se recrudecen a partir de 1992 y provocan en 2003 miles de muertos pero hasta ahora no se ha probado su conexión con los elementos más extremistas de las redes de Al-Qaeda. Bin Laden lo ha dicho varias veces que uno de sus campos de batalla aparte de Estados Unidos y Arabia Saudí era la India porque para él desestabilizar un país como la India es realmente crear las condiciones para una desestabilización a nivel mundial. En este país y en esta ciudad que son de manera especial un crisol de religiones culturas y etnias los atentados del martes han dejado también imágenes insólitas como las colas de musulmanes para donar su sangre a las víctimas indias. Pero esos mismos hospitales con muchos menos medios que los occidentales son hoy también el escenario de historias dramáticas como la de este niño herido que no sabe quién es ni de dónde viene y sólo espera que alguien le identifique como familiar. Si no tiene suerte podría ser uno de los 300.000 niños de la calle de Bombay menores que viven solos desde los dos o tres años en estaciones como las de los atentados a los que atiende este español que hace un año lo dejó todo para construir allí orfanatos. Las estaciones son un epicentro social en Bombay es donde mucha gente está pasando todo el día y viven y duermen en esas estaciones muchísimos niños nosotros tenemos muchos niños del orfanato que han sido recogidos en esas estaciones y que tienen pues todo el cuerpo marcado de las ratas que hay en las en las vías porque dormían en las mismas vías no tenía otro sitio para dormir. La gran diferencia es que en Bombay los atentados han esparcido más dolor sobre el ya lacerante dolor de la pobreza eso es lo distinto como lo son los diversos modos de despedir a sus muertos enterrados con una sábana blanca sin costuras si son musulmanes incinerados en una pira funeraria si son hindúes o si son parsis depositados en lo que llaman las torres del silencio para que al final les devoren los buitres dicen que el carácter indio es más sereno ante las tragedias tal vez sea de esa convivencia de la belleza con la miseria de la dulzura con la crudeza de donde extrae toda su fuerza